Como hice para estar siempre contigo, mi deseo era hacerte muy feliz. Pero mi negra suerte traicionera, sin motivos me llevo lejos de ti. Yo quisiera para siempre en esta vida, ser el dueño de tu cuerpo seducor. Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza, pero tú sabes que estoy hebreo de amor. Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza, hebreo de amor. Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor. Me confortan aliviando mis angustias, en un mundo infeliz y pecador. Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor. Lo que siento es de tu infelicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor. Lo que siento es de tu infelicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor. ¡Oh! 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 Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor. Me confortan aliviando mis angustias, en un mundo infeliz y pecador. Reconozco, reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor. Lo que siento es de tu infelicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor. Lo que siento es de tu infelicidad. Lo que siento es de tu посмотреть con aquello en tu afetano. Chac zones, en un Independence Bridge from all over del ears, ¡ thrown in a scary perchugo! ¡Gracias!